A la productora o tendrá que pagarle el contrato o negociar una rescisión de común acuerdo o reubicarlo. ¿Dóman se va a quedar hasta el final y se va a bancar el levantamiento? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, la información no viene de la planta en este caso, ¿no? Estamos hablando de la continuidad de Fabián Dóman en las mañanas de Canal 13, donde la propia gente del canal es la que echa a rodar justamente esta versión. Entonces, yo lo que pregunto es, ¿será cierto cuando nace del propio lugar donde vos estás instalado, donde formás parte de la programación? Diego. No va a ser la primera ni la última vez que pase que un ciclo está llegando a su fin, pero nadie sabe quién le pone el fin, ¿no? Porque se preguntan entre todos y nadie sabe decir o nadie se anima a decir que termina. En primer lugar, Fabián Dóman, a quien lógicamente parte de su staff, hoy muy preocupada porque se quedarían sin laburo. La información es que a partir de fines de octubre o principio de noviembre se termina el programa de Fabián Dóman y todo su elenco. Entonces, quieren saber cómo sigue su vida a fin de año. Se sabe que no hay muchos proyectos que arranquen a fin de año. ¿Qué hacemos con Dóman, que firmó por dos años? Pregunto. ¿Dos años? Contrato de dos años y se agarra con uñas y dientes de ese contrato. Me dicen que quizá alguno de los otros panelistas que él llevó, porque algunos heredaron y otros él llevó, también tendrían un contrato en similares condiciones, pero acá nadie sabe a ciencia cierta que firmó cada uno. Lo que sí se sabe es que Fabián Dóman, que está muy enojado con la productora y con el canal... ¿Enojado con gritos? Porque siente que no le dieron tiempo de afianzar. ¿Hay gritos? Yo no lo pude confirmar. La versión es que hubo gritos. Epa. Y hubo tono elevado de parte de Dóman. A mí vuelvo a repetir. ¿Cómo no iba a haber gritos? En la misma empresa, en el mismo grupo, que el propio grupo, otros compañeros, colegas de otro programa, pero están todos debajo del mismo techo, que estén dando la información. Me da la impresión que el destino no debe ser tan fácil. Me parece que es un programa que ya venía muy complicado. Mirá lo que te digo. Desde que se fue el Pollo Álvarez. Acordate que se va el Pollo Álvarez. Sí. Arranca el Negro Oro. ¿Te acordás? El horario bonito. Claro. ¿Pero por qué era eso? Porque querían a Dóman en ese momento para reemplazar el Pollo. Porque el Pollo dijo, cumplí un ciclo y me voy a la tarde. Ahí iba a venir Fabián. Lo que pasa es que Fabián, uno lo conoce a Damián, ha trabajado con Fabián. Digo, es un tipo especial Fabián Dóman. Viste que le gusta llegar a los lugares, pero también le gusta ir a los lugares. Pregúntalo a los hinchas independientes. ¿Cómo es eso? No déjons banda. No déjons banda. No déjons Gracias.